Neuronas espirituales se ha convertido y ha tenido un pase a tusneuronas.com Esto es una forma de darle la bienvenida a todas las personas que están iniciándose con nosotros a través de la aplicación. ¿Qué es Neuronas? ¿O qué son tus neuronas? Tus neuronas no es otra cosa que la posibilidad de ser feliz en la vida. Eso es lo que es Neuronas. Después de Dios, como el Ser Supremo más importante para nosotros aquí en la Tierra, como hijos de Él, ha habido muchas inquietudes con relación a cómo evolucionar en nuestras vidas. Al extremo de que muchos países están muy interesados en descubrir cómo mapear el cerebro, o mejor dicho, cómo mapear la sinaxis que generan las neuronas de forma tal de saber quiénes somos, qué somos y por qué actuamos. Actualmente, tanto en Europa como en los Estados Unidos, se están invirtiendo grandes cantidades y sumas de dinero para poder mapear el cerebro o de otra forma mapear nuestras neuronas y las conexiones que éstas van generándose a raíz de las diferentes emociones que nosotros los seres humanos tenemos a diario en nuestra vida. Es una forma de buscar nuestra esencia. Nosotros en Tus Neuronas hemos decidido ser la parte que aporte el granito de arena desde un punto de vista social, utilizando la ciencia a través de las informaciones cotidianas que ellas van generando de las revistas y de los periódicos o semanarios científicos que van publicando toda la información que tiene que ver con el despertar de la ciencia en las neuronas. Una de las cosas que yo he podido entender es que el cuerpo no acepta mentiras y que el cuerpo cuando escucha una verdad se renuncija. Esto me llevó a diseñar la técnica de neuronas, tomando en cuenta la historia de la civilización desde un punto de vista sumerio, utilizando adicional todo aquello que pudiera llamarse sacro o neurolingüística o sacro-neurolingüística espiritual. ¿Por qué la sacro-neurolingüística espiritual? Porque la sacro-neurolingüística espiritual activa la vida científica y esto hace que haya una acción-reacción de una forma bioquímica dentro del cuerpo humano. Es la forma más sencilla de notarlo y esto ocurre con las meditaciones. Lo que pasa es que si tenemos un problema, nosotros no podemos decirle a nuestro jefe un momentico que voy a meditar para poder resolver el problema. Nosotros tenemos que tener una técnica que nos permita ir más allá y que pueda ser más dinámica desde un punto de vista de resultado y desde un punto de vista de acción-reacción inmediata. Neuronas descubrió, diseñó y tiene en práctica 15 ejercicios que te permiten en 10 minutos en la mañana y 10 minutos en la noche poder realizar esta operación, poder realizar esta situación que te va a permitir tranquilizarte muy, muy, muy rápido, nivelar tu presión, nivelar tu bioquímica y poder tener la capacidad inmediata de reflexionar de una forma abismal, muy, muy rápida. Eso es lo que es neurona. Nosotros en Neuronas, por estos 15 ejercicios que se practican semanalmente, uno por semana, nos podemos dar cuenta de cómo nuestra conciencia se abre a entender el inconsciente y a desarrollar de una manera tal que nada se escapa. Es impresionante cómo cuando comienzas a realizar el primer ejercicio, el primer día de la primera semana, esto comienza a activar la bioquímica de la serotonina, de las endorfinas, de las dopaminas, de la oxitocina, de la melatonina. Comienzas a dormir, comienzas a sentirte bien, comienzas a sentirte feliz y cuando todas estas cosas comienzan a ocurrir, tus pensamientos, tus emociones, tus intenciones comienzan a tener una transformación y un cambio radical en tu vida. Cuando tú tienes esta nivelación, bioquímicamente hablando, dentro de tu cuerpo, en cuestiones de segundos, ¿qué ocurre? La toma de tus decisiones para mejorar tu calidad de vida es inevitable, es un hecho, es una certeza y ocurre de inmediato. Eso es lo que es neurona, una forma de vivir mejor en la vida, de llevar mejor la vida, a pesar de las circunstancias que cada quien tenga que vivir en su vida. Es económico, es sencillo, es práctico, no es una cuestión del otro mundo, es un audio que lo escuchas 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la noche y eso va a hacer cambiar tu vida, de una forma armoniosa, de una forma amorosa, permitiéndote ser flexible contigo mismo, permitiéndote ser amoroso, tolerante, teniendo un discernimiento adecuado para cada situación que se te presente en la vida. Eso es lo que es neurona y eso es lo que tiene neurona en sus 15 ejercicios. Desde el punto de vista científico, neurona activa no solamente la capacidad de la tolerancia y del discernimiento y de la paz y de la tranquilidad y de la felicidad bioquímica, activando la serotonina, sino que adicional a eso, hay un término que va a estar en boga por muchos años más que se llama las neuronas espejos. Estas neuronas espejos se activan a través de la purificación y la limpieza que se logra en los ejercicios de neuronas. En tus neuronas vas a conseguir una purificación, un vacío cerebral, vas a conseguir silencio en tu cerebro y esto va a permitir que las neuronas espejos se activen de una magnitud tal que vas a poder entender la persona que tienes a tu lado y un poquitico más allá también. Es la empatía que te va a permitir lograr entender qué está ocurriendo en tu familia, en tu trabajo, en el tráfico, en donde sea que estés. Esta es una de las causas-consecuencias a nivel positivo que tienen los ejercicios de neuronas, de tus neuronas, en las cuales, en la medida que lo vas desarrollando, vas a ir agudizando, vas a ir purificando, vas a ir limpiando, vas a ir abriendo tu mente y vas a poder experimentar los cambios y las transformaciones. La más importante es cómo tu conciencia asume el control de tu inconsciente, dándote cuenta cómo están ocurriendo las trampas que tú mismo te colocas en la vida para tú limitar tu éxito y tu felicidad. ¿Por qué? Porque se llama la ruta sináctica o la vía sináctica a la cual tú estás acostumbrado a recorrer en tu vida para resolver todos tus conflictos, es la misma vía que tú vas a utilizar. En tus neuronas te damos la oportunidad de hacer un cambio a esa ruta. Te ayudamos a cambiar ese esquema sináctico que estás o que tienes encriptado a nivel de tus neuronas. Ese es el gran cambio y la gran ganancia que tú vas a tener cuando tú adquieres los ejercicios a través de una pequeña inversión de tus neuronas. La otra cosa es que todo lo que tú inviertas en tus neuronas va a ser devuelto para ti de una forma agradable a través de la oportunidad de que puedas extender el conocimiento de tus neuronas y en la medida que tú extiendas el conocimiento de tus neuronas en esa misma medida todo lo que tú invertiste para utilizar y para poder obtener los 15 ejercicios se te va a devolver a través de la misma aplicación que tú les vas a dar a tus amigos para que ellos aprendan también a ser felices y a tener un discernimiento agradable. Esto es una forma de hacer ver cómo no solamente te vas a beneficiar desde el punto de vista emocional sino te vas a beneficiar también desde un punto de vista de inversión lo cual hoy en día es muy agradable para todos nosotros. Mi nombre es Eduardo Solazar y yo soy el creador de tus neuronas. Gracias. 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 Gracias.